No quiero olvidar esta noche por ella Aunque ya no la tengo, la llevo conmigo A un beso de mi corazón No te acopas, tan solo te pido No quiero olvidar, ese no es mi motivo No me importa que me diga No quiero olvidar, ese no es mi corazón No quiero olvidar, ese no es mi corazón No quiero olvidar, ese no es mi corazón No quiero olvidar esta noche por ella Aunque ya no la tengo, la llevo conmigo En mi corazón, de mi corazón No te acopas, tan solo te pido No quiero olvidar, ese no es mi motivo No me importa que me diga No me digas que vuelvo a tomar No me digas que vuelvo a tomar